Gracias. 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 te lo ha fallado en abril, si vas para allí al comedor, te compraré lo que quieras ¿vale? si te portas ¿eh? ¿alto oro? no pues haré lo que tú digas ¿vale? si vas al comedor ¿bueno? ¿sabes? ¿sabes? y la otra marieta y la otra marieta ¡hí, la otra marieta! ¿le toman? ¡hí, la otra marieta! ¡hí, la otra marieta! Joder, Ramón, pero no hagas eso. ¡Hala! Y no lo pita, Dios. ¿Ya tenemos dos mandos? Porque así no podemos jugar contra él. Y tú no puedes jugar. ¿Tú quieres jugar? Después. Pues ves ahí. Dos finales. Se preparando o, ¿se quedó? ¿Esta es el hecho? ¿Este hay el hecho? En gato. Lo que no seaba bien. ¡Gracias!